Desde el año 2015 han despertado la conciencia ciudadana. Es sumamente importante que la población guatemalteca logre establecer ese vínculo que hay entre la corrupción y la pobreza, entre la corrupción y la falta de acceso a los servicios básicos que requiere la población. Porque en esa medida en que podamos establecer ese vínculo entre la corrupción y la pobreza, tendremos que luchar más contra la corrupción y contra la impunidad para que ojalá en Guatemala algún día tengamos esa paz que tanto anhelamos. Pero que además todos los guatemaltecos y todas las guatemaltecas tengan condiciones de vida digna y evitemos que los recursos que son del pueblo se vayan a otras personas, se vayan fuera del país, mientras en Guatemala la pobreza es más profunda. Este reconocimiento lo comparto con quienes son los verdaderos actores del esfuerzo del Ministerio Público, los fiscales, las fiscales y el personal administrativo que día a día dan ese esfuerzo para que el Ministerio Público siga en el camino correcto. El camino correcto es la lucha contra la criminalidad, contra la corrupción y que cada día se fortalezca más como un ente autónomo para garantía de la población guatemalteca. Muchas gracias. 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 Gracias.